La patronal hotelera de Benidorm y la Costa Blanca, OSBEC, ha dado a conocer los datos de los resultados turísticos registrados durante todo el año 2014 y ha hecho una valoración de los resultados de los sectores hotelero y de campings. La Costa Blanca representó el 62% de toda la actividad hotelera de la Comunidad Valenciana y Benidorm es el principal punto de actividad con el 43% del total de las pernoctaciones. Además, el 60% del empleo directamente vinculado al sector hotelero se produce en la provincia de Alicante, que emplea a 8.314 trabajadores directos de los 13.847 que de media se emplearon en el sector en la Comunidad Valenciana. Son destacables los crecimientos de la mano de obra vinculada a los hoteles, con un 4,8% en la provincia de Alicante y un 1,8% en Benidorm, sobre los datos de 2013. La ocupación media del año 2014 fue del 82,4% en Benidorm, siendo los datos más elevados de toda la comunidad y estando también muy por encima de la media nacional. Benidorm, con 10.700.000 pernoctaciones, se situó en cuarta posición a nivel nacional como destino turístico con mayor número de pernoctaciones hoteleras, pero es el primer destino peninsular en el segmento vacacional. En el cómputo anual, Benidorm es el principal municipio turístico de España en número de pernoctaciones en campings, con casi 1.600.000, con la particularidad de que solo el 10% de las mismas corresponden a turistas nacionales, mientras que 1.440.000 pernoctaciones son de residentes en el extranjero.